El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, dio a conocer que hasta el momento se han detenido a 13 personas relacionadas con José N., alias El Chueco, presunto autor material de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua. De estos, siete ya han sido vinculados a proceso y continúan las investigaciones al respecto. Aseveró que en coordinación con las Fuerzas Locales de Seguridad y la Fiscalía General de Chihuahua fue detenido Alfredo Evaristo N., que cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de portación de armas de uso exclusivo del Ejército, quien pertenece al grupo criminal en el que participaron el sujeto de apodo El Chueco. Informar que a partir del despliegue que hay de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Locales de Seguridad y la Fiscalía General de Chihuahua, fue detenido Alfredo Evaristo N., alias El Chino, quien cuenta con orden de aprehensión vigente por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y quien también pertenece al grupo criminal en el que participa este sujeto de apodo El Chueco. Ya con él son 13 los detenidos que están relacionados con El Chueco. Siguiente. De estos 13, siete ya fueron vinculados a proceso penal por diferentes delitos y comentar que sigue la búsqueda y localización del sujeto apodado El Chueco, presunto autor material y se espera que en los próximos días pueda ser detenido. Se sigue también en esta operación permanente asegurando armas, droga y deteniendo miembros de este grupo criminal. Dijo que esperan que en los próximos días pueda ser detenido El Chueco. Noticias TVT.